compas pues ya hice mis arreglos y puse esa cañita para las truchillas compas y aquí tenemos un minito ya que llegue ese muchacho que está ahí el güerito ha sacado tres truchas tres truchitas leves no están tan grandes vamos a poner el minito aquí y vamos a calarle a ver si hay crappies a ver si hayamos una crappie aquí no se llama un crapizón y un slap a verni a verni está fuerte el mino venga estoy un line entrado grandísimo compas pescadón así lo miré de grande como una como unas dos libras se miró ese ese lining compas esperemos que le llegue ahí un un crap crapic choso hijo mi compas a ver si se animan a morderlo o hacer otro tiro más pegado a la rama chavalones no les grabé la captura de esta crappie se me hace un poco pequeña pero no quieren morder me la voy a tener que llevar es una mojarrita buena y al parecer es un machito que no está panzó ni nada ahí está el mino que se quería comer compas vamos a hacer unos tiros con el crapi mino de jeep vamos a ver si tenemos algo de suerte compas ya que apenas han mordido dos crappies con el mino pero nomás se enganché en la más pequeña vamos a tenerlo ahí por allá por arriba a ver si tenemos uno mordido ahí no me trajo unos señuelos bastante exóticos que acabo de comprar dijo mi compa meño que aquí andaban unas lovinas muy grandes pues no he visto ninguna todavía ya que vea la primera para empezar a tirarle unos cuantos señuelazos a ver si logramos cachar uno siento que de este me traigo un crappie de este tiro y es otra crappie compa y es otra crappie compa caliente nomas cayó cayó el mino miren quedó vivo ese mino compa vamos a echarla para ver si tenemos otra captura con el mismo mino compa no les he querido grabar la pesca de truchas porque la neta los voy a enfadar con tanta trucha pero esta jala más o menos y es la número 4 que llevo tiene una librita esta pelionerita esta muy buena esta estaba queriendo poner un mino compa ahí que mordió este ahí viene ahorita mismo voy a liberar la otra que tengo ahí pequeña este este es de las que se dan aquí compa un colorcito que tiene bastante perros y tal se lo trago se lo trago se lo trago toda vamos a ver si se lo podemos sacar ahí está se lo trago toda otra crappie compa colmino 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 todo el anzuelo está mordiendo otra trucha aquí compa a ver si se viene esta ahí viene ahí viene otra truchita a ver como está está buena ya la hace y viene apenas agarrada y 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 4 y 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 ahí viene vamos a ver que tan bueno esta es una line compa una media güera es una güería va a soltarla está muy chiquita ojalá no se la haya tragado toda un gasto mal se soltó y bueno que se soltó una huella sin querer chavalones sin querer las truchas me dije voy a tirar una cañilla nomás para las truchas a ver que sale y puras truchitas aquí 2 de libra y esta y esta esta es más chicanona y eso que la estuve cambiando y cayeron 4 capizones viejones no tan grandes y medianones pero siempre salió el videíto como ya se la saben compa videíto el día de hoy viernes y mañana sábado vamos a ver si sacamos otro chavalón saludos que ibanse viejones y ahí no más están quedando chicha estoico mira no más chavalón tienen una hora que andaban nadando estas truchas chavalón una oreja no más tiene chavalón esto cuando la quería filetear una de ellas votó el espino el dedo cuando cuando iba a empezar a a filetear uno me 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 pico el dedo la cabrona no se moría a no más no más que chulada aquí tengo las gratis para que vean compa filetito de la truchilla recién sacado con las fritas y las finitas un poquito de eso Ariel, súbete a tu silla, Ariel papá mira, mira Ariel Ariel me encanta comer pescado, Ariel Ariel, ya te comiste todo el pescado y este por qué no te gustó con chiquino, nomás lo masticaste lo tiraste, Bernie bien guapo el hijo ese chingada, madre chis 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 pues ahí quedó chavalones el resultado de la pesquita exótica que me aventé yo solo porque los chavalones no me acompañaron miren nomás cómo se ve esto mmm lo están echando chavalones pues así terminaron las truchillas estas que no tenía ni planeado yo ir por ellas dije yo pues mientras pesco crappies voy a ir a a tirarle una un power bag que tengo ahí le vamos vamos a echar una salsita de esta cevichera compa a ver que a ver que tal sabe otra vez se me estaba vaciando un poco esto es como botanera pues esta madre es mi cena pero vamos a poner poquito sal por la verdurita compa hombre chulada viejones apenas acaban de salir estas truchitas y lástima nomás agarré cuatro crappies compa y las crappies las voy a estar aguardando para aventarme otra desquiada otro pedo este copa pero quieren más aquí tengo a mi chiquillo mira como le gusta comer ¿qué? ¿sí? mira nomás dejaste un pedacito aquí güey mira ¿quieres juguito? ¿quieres juguito? ten mira no güey no agarré esas tortillas ten ten venga su madre y compas por la mera neta estas estos taquitos acá ya de tardadita no hombre quedaron bastante perros viejo pescado compas recién salidito que andar comprando en los mercados si compro camarón porque no lo puedo pescar yo aquí si no mija dame la soda que tengo ahí arriba ¿no voy a salir? no ni nomás los partí así compas como pedazones no acá está arriba si voy a salir hice unos pedacitos exóticos chicharroncitos pues como ya se la saben caballones muchas gracias por el apoyo chavalones que me han estado brindando y los chavalones nuevos que se están suscribiendo muchas gracias les agradezco y los que no se han suscrito pues suscríbanse viejones no hay perta más free ahora es viernes viejones y mañana sábado voy a ir a pescar hasta mediodía a ver que tal nos va vamos a un larguito diferente con mi compa Efraer ahí le voy a estar grabando vamos a ir a las crappies y a las lobinas bueno chavalones esto ha sido todo por el día de hoy algo casi casi improvisado no iba a grabar la pesca de las truchas porque hasta ya hasta me enfadea la chingada porque están saliendo puras truchitas chiquitas como ahí vieron no grabé todas porque también pues tuve como unos 15 piques de truchas compa es muy chingones las truchitas también buenas otro pedo saludos cabrón bendiciones nos vemos en otro video vamos no